Muy buenas noches, colegas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo todavía sigo en cama. Voy a estar dos veces más, según los médicos, que nos vamos a tener que acostumbrar a esta dinámica de trabajo. Pero, como siempre, yo muy contento, muy feliz de poder estar en esta nueva sesión que el día de hoy vamos a desarrollar. Les quiero comentar algo. Hemos venido trabajando ya a muchas sesiones donde he sido el expositor, digamos, durante la mayoría del tiempo. Ha habido algunas sesiones donde ha habido participación también de ustedes. Y el día de hoy, además de las exposiciones que va a haber con algunos de vuestros compañeros, vamos a trabajar en ello. Yo les quiero comentar dentro de un momento de qué más o menos va a tratar ese trabajo en equipo. Y, como es usual, vamos a un poco recordar la clase que desarrollamos en la anterior sesión. A ver, ¿cuál fue, digamos, el énfasis de la sesión anterior? A ver, ¿quién me comenta? A ver, escribimos en el chat. ¿Qué enfatizamos en la anterior sesión? ¿Qué enfatizamos? A ver, comenten. Suelen, muy bien, el marco del buen desempeño docente. Excelente. Los dominios, las competencias. Es decir, hemos hablado, suelen, como tú los acabas de recordar, acerca de las competencias que tiene el docente, el maestro, ¿no? Y sobre ello hemos desarrollado, pues, un poco sobre el marco del buen desempeño docente. Hemos conocido los desempeños. Y yo les había explicado de qué manera podemos recordar estas competencias, ¿no? Al nombrar COPLACLI, CONDEVA, PARE, PRASETICA, tú con una facilidad podrías recordar. Y ahí están las competencias. que todo docente de la educación básica o de la educación, este, más que todo básica o técnico o productiva, este, deberían manejar, ¿no? La CO, que tiene que ver con, a ver, CO, ¿quién se recuerda? La CO, ¿de qué trata la CO? A ver, la primera competencia, la CO, conoce a los estudiantes, comprende a los estudiantes. Mira, suelen, quíteras, no solo conoces, si no los comprendes. Una cosa es conocer al estudiante y otra cosa es comprender al estudiante. Y eso implica acompañar al estudiante, ¿no? Entonces, hacer tutoría con el estudiante, hacer un coach con el estudiante, ¿ok? Porque no solo es conocerlo, también es comprenderlo. Ahora, ¿y qué significa la PLA? A ver, aquí está, ¿no? Ustedes están observando la PLA. A ver, ¿qué significará PLA? Uy, milagros, planificación, claro. Es decir, el docente planifica. Quien les habla, planifica. Yo tengo planificado estas actividades, ¿no? Estas sesiones, y no puedo improvisar. Esto sería un error. Tengo que planificar, ¿no? Porque hay un norte, digamos, en todo este proceso de la especialización. Y CLI, ¿qué competencia es CLI? A ver, CLI, ¿de qué trata? Habíamos hablado también en la anterior sesión. CLI, ¿sobre qué competencia, digamos, resalta la CLI? Clima favorable para el aprendizaje. ¿Está bien? No nos olvidemos. Es el clima favorable para aprender. Está asociado con la motivación también, ¿no? Con cambiar, digamos, la orientación que tiene el estudiante, pero para conectarlo, ¿no? Para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que haber efectivamente un clima óptimo, definitivamente. Y CONT, ¿qué será la CONT? CONT. A ver, CONT, cuando nos referimos a CONT, ¿condición, Elizabeth? No, no es condición. No, no, no. Cuando hablamos de CONT, estamos hablando de cooperación, Lucy. Uy, no nos recordamos. ¿Qué dicen? ¿Qué es CONT? Colaborativo tampoco, ¿no? No tiene nada que ver con colaboración. Conduce, muy bien. Tiene que ver con la conducción, lo que estoy haciendo en este momento. Cuando uno conduce, tiene que utilizar estrategias, tiene que utilizar su didáctica, ¿sí? Tiene que saber, digamos, manejar el grupo. Entonces, eso es conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, tengo que manejar enfoques. Hay enfoques que me van a permitir desarrollar ciertas áreas, ¿no? Entonces, así como el enfoque comunicativo textual, o el enfoque de resolución de problemas, o el enfoque de alfabetización científica, ¿no? O el enfoque, este, de resolución de problemas de la matemática, y entre otros enfoques, ¿no? Entonces, pero eso es parte de la conducción. Y EVA, ¿qué sería EVA? EVA, estamos hablando de, ¿realiza la retroalimentación? Bueno, en realidad tiene que ver con la evaluación que el docente hace sobre su práctica pedagógica, ¿ok? El docente evalúa su práctica pedagógica, y eso es fundamental, evaluar su práctica pedagógica, si lo ha hecho bien, si las estrategias están funcionando, si las fichas que he entregado funcionan, si las actividades que se están enviando en el Padlet realmente son coherentes, son pertinentes, o te estresa, no te tiene que ir evaluando el docente, y entonces ir recogiendo, ¿no? De los estudiantes también sus intereses, sus demandas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y PAR, ¿qué sería PAR? PAR, aquí está PAR. PAR. PAR es participación, Milagros, claro que sí. El docente participa en el proceso de gestión de la escuela. No es ajeno a las actividades escolares, él participa en la gestión. Entonces, colabora con el director, ¿sí? Esto es fundamental. Muy bien. Este, por iscra, muchas gracias. Y re, ¿qué sería la re? A ver si, si están ahí atentos, la re, ¿de qué trata la re? Ah, ¿de respeto a Anacarpio? No, de eso no trata. Ah, excelente, es el relacionamiento que debemos de tener con la comunidad, y eso en EVA es clave. En EVA es clave, yo les decía, es una competencia clave, porque si no me relaciono con la comunidad, ¿quién me va a ayudar? Si en el aula tengo de EVA estudiantes que quieren aprender cocina, yo soy profesor o profesora y no sé cocinar, ¿qué hago? Tengo que buscar un aliado en la comunidad, de repente un padre de familia, de repente tu misma mamá, tu tía, un conocido, pero tenemos que tener aliados, ¿no? Por eso es relaciona, se relaciona con la comunidad. Muy bien, eso es clave. Y PRAC, ¿qué sería la PRAC? PRAC, cuando hablamos de PRAC. Ah, qué interesante suena, excelente. El maestro de EVA o de cualquier nivel de la EBR tiene que reflexionar sobre su práctica de manera crítica. Eso es fundamental. La reflexión crítica lo hago en estos espacios, en un diplomado, en una especialización, en una maestría, en un doctorado, en una capacitación, en un GIA, ¿no? En un grupo de interaprendizaje. Eso es importante, establecer debate, diálogo, para reflexionar sobre tu práctica. Y, bueno, la competencia final ética tiene que ver con que el docente actúa con ética, ¿no? En su práctica, este, docente. Entonces, eso es fundamental. Eso hemos hablado la anterior, este, sesión, ¿sí? Tiene que ejercer, digamos, desde esa perspectiva ética, ¿no? Y la moral es la práctica, digamos, desde esa ética, el establecer, digamos, algunas virtudes, ¿no? Que te lleven, digamos, a comportarte de manera adecuada, también como maestro. Muy bien. Entonces, eso es lo que hemos ido colocando como un gran gorro, digamos, la anterior, este, clase. El día de hoy tenemos algunas exposiciones, ¿sí? Ahí está, digamos, Isaura Vilcahuamán. Isaura, ¿estás ahí? Óscar Coragua, ¿están ahí? Isaura y Óscar. Sí. Sí, presente, profesor. Hola, Isaura, ¿cómo estás? Óscar. A ver, yo les voy a, este, llamar Isaura Óscar dentro de un momento, porque vamos a hacer una práctica todavía, eh, a nivel de, de, de la clase, y vamos a estar exponiendo ya la próxima hora, ¿te parece, Isaura? ¿Ok? Y Óscar. Muy bien. Y también Wilmer y Lucy. Entonces, si tienes un PPT, Isaura, por favor, me lo compartes al WhatsApp. Correcto, correcto. Óscar, también me me compartes al WhatsApp, ¿ok? Eh, vamos entonces a trabajar dentro de un momento, eh, a partir, digamos, de la exposición. Miren, yo les había, este, dado una tarea que tiene que ver con el History Telling, ¿no es cierto? Contamos una historia. Y, y esto en realidad es parte, digamos, de ese anuario, yo les había enviado, eh, algunos anuarios hace algunas fechas para que ustedes puedan leer, y son anuarios de la cultura digital, y ahí en estos anuarios de la cultura digital se habla del History Telling, ¿no es cierto? De contamos una historia. He tenido la oportunidad de escuchar las narraciones que algunos han hecho, perdón, y me parece excelente la forma como ustedes lo están planteando, ¿sí? Por ejemplo, me agradó este escuchar este esta este cuento, una historia de de un profesor de biología que llega de Alemania, no sé si ustedes han escuchado, digamos, la los audios o los podcasts que envían vuestros compañeros, pero esa es la idea, ¿no? Escuchar también los podcasts, pero me pareció interesante de ese profesor, ¿no? Eh que que vino desde Alemania y que el estudiante no entendía por qué un profesor de ese nivel, entre comillas, ¿no? Que se venía desde Berlí, estaba trabajando, ¿no? Este una institución educativa, pero interesante, digamos, este la el planteamiento que hace, eh, también he escuchado otro que está relacionado, por ejemplo, al proyecto educativo nacional, ¿sí? Por ahí han hecho una reflexión de algunos de los objetivos del proyecto educativo nacional, y eso me me parece interesante, ah, y por ahí, ahí, ahí he escuchado un podcast que tiene un fondo interesante, bellísimo, acompaña una música, ¿no? Para hacer, digamos, una una lectura crítica también del proyecto educativo nacional, y de qué manera nosotros, a partir de ello, tenemos que reflexionar como maestro, ¿no? Para poder desenvolvernos en nuestra práctica. Y luego hubo un podcast de una de una joven que se va a la capital, ¿no? Y que ya en la capital, ¿no? Deja de de deja sus costumbres, incluso niega a su mamá, ¿no? En algún momento, pero le pide disculpas, ¿no? Para finalmente ya hacer respetar, ¿no? Su identidad cultural, y me pareció interesante, y por ahí también escuché un podcast, este, que habla del enfoque inclusivo. Bueno, no hemos hablado nosotros del enfoque inclusivo, pero este, me pareció interesante que lo haya colocado el maestro, ya, que lo haya colocado en la agenda, porque es muy probable que en EVA también tengamos algunos estudiantes con algunas necesidades educativas especiales, ¿no? Tenemos la experiencia de un CEBA aquí en Lima, pero a nivel nacional no sabemos, digamos, de estas instituciones que puedan albergar a estas, a estos estudiantes con habilidades diferentes. Entonces, yo los invito a seguir creando sus historias, sus narraciones, a través de un audio, de un podcast. Algunos lo han hecho en Anchor, que me parece interesante, ¿no? Este, otros simplemente lo han hecho en un audio, este, deben de tener seguro algún programa especial, y me parece bien, porque esta es una estrategia interesante para que los estudiantes desarrollen su expresión oral, ¿sí? No se olviden que la comunicación es transversal a todas las competencias que trabajamos en la EVA. Entonces, nuestros estudiantes de la EVA, como también los estudiantes de EBR, podrían desarrollar podcast, ¿para qué? Para primero expresarse correctamente, para poder, este, sintetizar una idea, para poder resumir una idea, para poder contarnos un cuento, narrarnos una historia. No se imaginan, no se imaginan que esta es una estrategia poderosa, poderosa, porque hoy en día, una de las habilidades que se necesita, por ejemplo, en EVA, para poder trabajar, es la habilidad comunicativa. Muchos de nuestros estudiantes de la EVA tienen dificultades para exponer, para expresarse. Entonces, no pueden, digamos, explicar con soltura, ¿no? Una determinada situación, un determinado hecho. Entonces, trabajar estas estrategias del storytelling nos va a ayudar, ¿sí? Nos va a ayudar a desenvolverlos mejor. Evidentemente, si le damos lecturas, ¿qué quiere decir? Voy a sintetizar una lectura, voy a analizar una lectura, y a partir de esa lectura voy a armar toda una historia. Es, en realidad, es compleja, digamos, la competencia, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho con mucha facilidad, pero de repente algunos de ustedes todavía han hecho su, este, primero, han hecho un formato escrito, es muy probable, ¿sí? Que han hecho un formato escrito de lo que iban a decir, ¿no es cierto?, en la narración. Hay otros que tienen más experiencia y lo han contado de manera oral, sin escribir nada, pero esta es una estrategia fundamental. Lo que quiero, este, digamos, manifestar es que todas las estrategias que yo estoy socializando con ustedes, de manera indirecta la estoy transfiriendo para que ustedes la utilicen en su práctica pedagógica, ¿ok? Ese es el propósito, no hay otro, ese es el propósito, justamente fortalecer de ustedes vuestras habilidades, ¿no? Como maestros, pero obviamente en el, en la EVA. Muy bien, aquí ha habido algunas, algunos, este, unas historias, bueno, eh, qué pena que haya salido de esta parte, eh, me parece que ahí hay solamente, eh, unas once historias, ¿sí? Así es, yo les voy a pedir a todos que, por favor, tratemos de cumplir las actividades en la semana. Miren, tenemos una semana para hacer una narración, una historia, y lo vas a subir en menos de cinco segundos al patle. Si, si no puedes grabar, digamos, en un, en este programa Anchor, graba un audio de tu, de tu celular. Tenemos que subirlo. Entonces, miren, esto es clave, esto es fundamental, tenemos que cumplir, tenemos que ser responsables con nuestras actividades, con nuestras tareas. Estoy, este, dándome cuenta que la mayoría de ustedes elabora la tarea el sábado, es decir, el día de hoy. En la mañana recién están subiendo sus actividades. Pero muy bien lo podrían hacer durante la semana, tienen el domingo, tienen el lunes, martes, miércoles, no seamos procrastinos, ¿ok? Porque eso de procrastinar, dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, es peligroso en esta sociedad del conocimiento, porque puedes decir, ay, mejor lo hago el lunes, y el lunes no en la noche, en la madrugada, mejor el martes, mejor el miércoles, y al final no lo presentas. Y estoy viendo que existe muchos de ustedes que no han presentado las tareas del patle, ¿ya? Ustedes saben qué tareas están debiendo, entonces yo les voy a pedir que este elaboremos las tareas. Ahora, la sesión de hoy tiene que ver con el sentido de la modalidad, el sentido de la modalidad. Y estaba pensando cómo plantearlo, cómo abordarlo, digamos, este tema de el sentido de la modalidad de EVA. ¿Por qué EVA? ¿Cuál es el propósito de la EVA? ¿Qué sentido tiene hacer la educación básica alternativa? Y les comento, no tenemos política de educación básica alternativa, no hay. No tenemos un plan estratégico de la educación básica alternativa. Tenemos las políticas, tenemos políticas, por ejemplo, para la interculturalidad. Para eso sí hay. Hay políticas para la educación intercultural y bilingüe. Hay políticas para la educación inclusiva. Hay políticas, bueno, de distintas, digamos, este, tendencias, miradas y temáticas, pero para la educación básica alternativa no tenemos una política en el país. Y eso preocupa. Preocupa porque esa política debe de traducirse en planes estratégicos. Y al tener una política de EVA, eso nos favorece a nosotros. ¿Por qué? Porque si ustedes están especializando en EVA, de repente las UGEL necesitan tener un especialista en EVA, que no lo tienen. La DRE, la Dirección Regional de Educación, tiene especialistas, un especialista de EVA. Pero en la UGEL, el especialista de EVA no necesariamente trabaja en educación básica alternativa. Es el especialista de inicial que se encarga de la EVA. O es el especialista de primaria que se encarga de la EVA. O es el especialista de secundaria que se encarga de la EVA. Esa es la realidad de las UGEL. No tenemos especialistas en las UGEL. En la DRE sí existe. Entonces, se necesita de personas como ustedes, como ustedes que se están especializando, para que puedan dar línea, línea en materia de educación básica alternativa. ¿Me dejo entender? Alguien tiene que dar línea en materia de educación básica alternativa. La educación básica alternativa no lo puede desarrollar en la UGEL. La especialista de inicial, pues, la especialista de inicial está capacitando en EVA a los docentes y directores de EVA. No estoy queriendo cuestionar, digamos, la habilidad que pueda tener la especialista de inicial o el especialista de primaria o el especialista de secundaria, pero el tener una especialización en EVA implica tener ciertas habilidades, ciertos dominios, para que podamos nosotros también de manera comprometida y sentida orientar a los docentes de la EVA. Entonces, para eso estamos. Entonces, si tenemos una política y hay un plan estratégico, ¿qué va a pasar? Se va a inyectar dinero en educación. Se va a inyectar dinero. Por ejemplo, se puede transferir un presupuesto desde el gobierno central a las UGELs para que tenga un especialista en EVA. ¿Me dejo entender? Entonces, se transfiere. Entonces, ¿qué va a hacer la UGEL? Va a convocar a un especialista o dos especialistas en EVA. Va a depender. Y eso es bueno, porque genera trabajo, ¿sí? Genera trabajo y muchos de ustedes quieren trabajar en EVA y quieren especializarse. Entonces, eso es importante. Nosotros tenemos que promover el desarrollo de la política de la educación básica alternativa. Eso tiene que ser parte de nuestro rol. Tienen que escribir sobre eso, ¿sí? Gracias, Isaura. Ya no tengo en el WhatsApp tu PPT. Entonces, cuando hablamos del sentido de la EVA, lo primero que tenemos que mirar es qué dificultades tiene la EVA. ¿Cuál es la problemática de la EVA? Y sobre eso vamos a reflexionar en esta sesión, ¿ok? Vamos a reflexionar, fíjense, en la sesión de hoy, sobre el sentido de la EVA. Entonces, vamos a imaginar, fíjense, la imaginación es muy importante, muy importante. Les cuento, les cuento, mía, les cuento a ustedes que tengo una profesora coach que me está ayudando a imaginar, fíjense. ¿Y por qué? Porque como estoy un poco mal, como estoy un poco mal, a veces me estreso, a veces quiero deprimirme, pero a veces quiero dedicarme a trabajar. Pero hay una estrategia interesante que me enseñó, que tiene que ver cómo imaginarte, porque si te imaginas que estás bien, si te imaginas cosas bellas, entonces todo fluye. ¿Me dejo entender? Las cosas salen muy bien. Entonces, la imaginación, el mundo hipotético es fundamental. Por eso que todo esto que traigo, lo estamos trabajando desde la imaginación. El storytelling es parte de vuestra imaginación. Ustedes tienen que imaginar cómo van a contar o van a narrar una historia. Es imaginación. Yo estoy trabajando el pensamiento creativo y también quiero trabajar el pensamiento crítico. Son los dos pensamientos que quiero trabajar con ustedes. Porque no se necesita más en una especialización. El especialista de educación tiene que ser crítico y creativo. Suficiente. No necesitas más. Si eres crítico y he aportado en algo a que tú seas crítico, constructivo, cuestionador, que te guste debatir, bacán, ¿no es cierto? Que tengas argumento, sustento, justifiques. Entonces vas a ser creativo. ¿Por qué? Vas a innovar, vas a proponer, vas a generar ideas. Entonces tienes que imaginar. Entonces, ¿cómo te ayudo a ser crítico y a ser creativo? Imaginando, ¿ok? La imaginación es fundamental. Entonces, vamos a imaginar, a ver, me agrada, digamos, lo que lo que comenta Sana, claro, se capacitaron con docentes y los de Eva, es cierto, en realidad así estamos, Ana, esa es una realidad en el país. Pero por eso ustedes son una legión de especialistas que están saliendo y que este no 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 basta, digamos, con una especialización. Tenemos que seguir involucrándonos en el tema de la educación básica y descubriendo, ¿no? Algunas novedades. Por eso hoy vamos a imaginar que somos los responsables de impulsar y promover la Eva, ¿ok? Vamos a imaginar que tú, por ejemplo, Cheryl, eres una especialista de Eva en la UGEL. Vamos a ver una UGEL, acá en la UGEL 4 de Lima, ¿ya? Este, vamos a imaginar, por ejemplo, que tú, Ana, Ana Carpio, eres también especialista de 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 la Eva en una UGEL, digamos, del país. Digamos, en la UGEL Abancay. Tú estás en Apurímac y ya, en Abancay. O suelen, tú, no sé, por casualidades de la vida suelen, te has ido a Cajamarca y vas a ser este especialista de la UGEL en Chota. No sé por qué en Chota, pero vas a estar ahí como especialista de Eva. Entonces, vamos a imaginar que somos responsables de impulsar y promover la Eva. Eres especialista de la modalidad y vas a trabajar con el equipo de la UGEL y tú eres la responsable, ¿ok? Tú eres el responsable. Entonces, vamos a responder dos preguntas claves, dos preguntas claves. A ver, vamos a estar atentos y ahí me van a ayudar esto a colocar estas preguntas. Ayúdenme, por favor, a poncharlas ahí, ¿no? Y luego lo pasamos al WhatsApp, ¿ok? Hay aquí una de las preguntas que dice, ¿cuáles son las tres principales dificultades de la Eva? Escuchen, ¿ah? Desde vuestra perspectiva, ¿me dejo entender? Profesor, pero yo no trabajo en Eva. A ver, no trabajas en Eva, pero podrías tú suponer, ¿está bien? Profesor, yo sí trabajo en Eva. Ah, entonces, tu aporte va a ser mejor y vas a explicar a los demás. Entonces, ¿cuáles son las tres principales dificultades de la Eva? Pero tienen que decir, ¿por qué? ¿Por qué es esta dificultad en Eva? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Ok? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que vamos a responder es, a ver, más que pregunta es en realidad un enunciado que vamos a responder. Priorice una de las dificultades, es decir, de esas tres dificultades que ustedes han identificado, vamos a priorizar una, ¿ok? Una de ellas, vamos a priorizar. Vamos a colocar acá la dificultad priorizada. Solo una, solo una, una priorizada. Y vas a colocar algunas alternativas de solución. A ver, tú eres creativo, te vas a poner el sombrero creativo o el gorrito creativo, el sombrero verde, ¿sí? Así como los sombreros para pensar de Eduardo de Bono, el sombrero verde es el sombrero creativo. Por lo tanto, cuando estén ustedes ahí en 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 las aulas, en las microaulas, van a ir planteando algunas alternativas, se van a poner de acuerdo, se van a van a concertar. Recién estamos trabajando, digamos, esta actividad en aulas, no lo hemos hecho. Es muy probable que algunos de ustedes recién se conozcan también, ¿sí? Eso eso va a pasar, recién se van a conocer. Algunos de ustedes. Pero ahí, como les dije, vamos a primero este plantear cuáles son las tres principales dificultades de la EVA, ¿por qué? Y luego vamos a priorizar una de las dificultades y plantear cuatro posibles alternativas. Y eso lo vamos a trabajar en equipo. Estamos de acuerdo, ¿se entendió? A ver, en el chat. Si se entendió, este me van a escribir en el chat. Ok. Sí, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí. Escríbanme en el chat si se entendió. Ok, Lucy, gracias. Se entendió perfecto, Cheryl, gracias. Susana, excelente. Wilmer, muchas gracias. Bien, entonces, vamos a pasar a las aulas. Ustedes en las aulas van a elegir un coordinador o responsable de equipo, ¿ya? Cualquiera de ustedes va a ser el coordinador. No estén, digamos, democráticamente trabajando ahí. De una vez, indiquen quién podría ser o alguien de manera voluntaria también puede ser el responsable. La idea es aprovechar al máximo el tiempo. Yo sé que muchos de ustedes se van a presentar, hagan una presentación, pero rápida, ¿no cierto? Muy bien, entonces, van a elegir un coordinador o responsable. Este coordinador o responsable va a moderar la discusión del equipo, ¿no? A partir de las preguntas, ¿no? Y este coordinador luego va a comentar en plenaria. Es decir, cuando volvamos al aula general, este coordinador va a socializar lo que se trabajó con el grupo, ¿ok? De manera resumida y en dos minutos va a explicar todo lo que se trabajó en el aula, ¿ok? El tiempo de trabajo será treinta minutos aproximadamente, porque de ahí al toque van a retornar al aula ampliada. Entonces, es la recomendación que les hago a cada uno de ustedes para un poquito hablar del sentido de la educación básica alternativa. A ver, algo que no les he dicho y que quiero adelantar ya porque quería en realidad decirles después del trabajo que iban a hacer, el Ministerio de Educación va a iniciar la elaboración de la política de EVA, ¿sí? Va a iniciar, recién va a iniciar. Entonces, ya se está desarrollando algunas mesas de trabajo, ¿no? Con algunos expertos, ¿no? Que conocen, digamos, de la atención a jóvenes y adultos, ¿no? Con los cuales se va a ir trabajando el tema de la política, pero también se va a bajar a trabajar con docentes de EVA, con directores de EVA, con la población en general, con estudiantes de EVA. Y desde, digamos, esta especialización, nosotros también vamos a sugerir, vamos a aportar, ¿no? En función de lo que ustedes trabajen, vamos a ir aportando también, este, para la política. Entonces, siéntanse parte, por favor, de la construcción de esta política. Estamos hablando de una cuestión bastante seria, ¿ok? Que, este, yo, yo lo voy a sistematizar y vamos a, este, remitir esto al, al Ministerio, este, a la Dirección de Educación Básica Alternativa. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan todos, sí? Sí, sí, estamos bien, gracias. Sí, maestra. Como los que recién se han integrado durante, este, digamos, el trabajo, solo decirles que yo sigo trabajando desde la cama, así que me van a, se van a acostumbrar a verme así durante los próximos, durante los próximos meses todavía. Así que está terrible la situación, pero estoy contento, no hay problema. A ver, para preguntarles, a ver, quiero preguntarles porque me pareció, me dio la impresión que al principio estaban tímidos, ¿no? Y por ahí algunos temidos o temidas, ¿no? Entonces, no, nadie quería tomar la iniciativa, nadie quería ser el que coordine o el que, entonces, pero por ahí alguien, ya, dijo, ya, ya, dejémonos de, de no hablar, ya, por favor, tienes, este, se suman a este trabajo. Entonces, me gustaría saber, ¿qué les pareció primero la actividad en las aulas? Quiero recoger vuestras, este, impresiones. Si alguien quiere decirlo en el, en, en, con el micro, bacán. Los demás pueden hacerlo a través del chat. ¿Qué les pareció? ¿No? Porque en realidad, las clases que hacemos, ¿qué hacemos? Yo soy el que expongo, o hay ahí un estudiante que expone, pero hemos retornado, hemos retomado, digamos, el trabajo en, en, en grupos, se han conocido ahí. ¿Qué les pareció? Ah, muy bien, Milagro. ¿Te pareció enriquecedor? ¿No puedo hablar? A ver, vamos. Muy interesante, maestro, porque hemos podido interactuar los colegas, ver las dificultades, y plantear las posibles alternativas, ¿no? A la vez, quizás nos, eh, estuvimos conociendo un poco más. Ah, muy bien, Elizabeth. Estabas Mercedes levantando la mano, luego Alfonso, Mercedes, ¿estás ahí? Bajaste tu manito, Mercedes, rápido. A ver, Mercedes. Pensé que no había visto, profesor. Genial. Siempre los trabajos grupales son interesantes, porque en grupos pequeños puedes compartir una cosa más profunda, te puedes explayar, así que me encantó el trabajo de grupo, todos participaban, cada uno con su experiencia, y así también descansa un poquito usted. Ah, también descansa, no, no me estarás diciendo que, pucha, estoy haciendo esta clase para descansar, ¿no? ¿No es cierto? No. Para nada, ¿no? No, no, para nada, profesor. Todo esto está previsto, ¿ah? Por si acaso. Tu presencia en cada momento era. Ok, gracias. Alfonso, ¿qué nos comentas? Por favor, contigo cerramos. Sí, buenas noches, muchas gracias, este, me comunico, me conecto desde Cusco, y bueno, me pareció interesante porque conoces colegas de diferentes lugares y también del cual puedes recoger, pues, experiencias, realidades diferentes. Eso es interesante, eso me pareció muy importante. Muy bien, bacán, Alfonso. Bueno, yo les quiero comentar lo siguiente, esta dinámica la vamos a tener, no todas las clases, pero en algunas clases vamos a tener, porque es necesario para ciertos temas, esto que se entienda bien, no es que todos los temas tenemos que trabajar, o alguno, o la mayoría, no, no, no. Hay temas, hay temas particulares donde se necesita trabajar en grupos reducidos, ¿no? Como nos indicó una de las participantes. Y este es un tema clave. Si se va a diseñar políticas, miren, yo he estado escuchando, ¿no? Algunos de los equipos, no es que en la dirección de educación básica alternativa no haya direccionalidad, sí hay direccionalidad, sí hay. Es más, han elaborado en la DEVA, en la dirección de educación básica alternativa, han elaborado algunos materiales educativos en el marco de un programa curricular, es decir, hay un currículum de EVA. Y en ese marco se ha elaborado materiales educativos, textos que les llega a los a los estudiantes de la EVA, y con esos textos en realidad que son los mejores, ¿ah? Desde, miren, todos los críticos, este, de la educación en el país han coincidido de que los mejores textos escolares son de la EVA, fíjense. Eso es lo que dicen los, los críticos educativos. Una cosa es lo que diga el profesor de aula, pero, bueno, la mayoría de los maestros y directores también manifiesta que los textos de la EVA son realmente potentes, son muy buenos, muy buenos textos que, que ayudan, digamos, a trabajar con los maestros. Es decir, sí hay, hay un norte, hay una direccionalidad. Lo que quería yo explicarles es que no tenemos una política de educación básica alternativa. A eso me refería. No hay una política que decante luego en un plan, este, de acción, en un plan estratégico. Y cuando no hay política, ustedes saben, si no hay política, no hay recurso, pues, ¿no? Este, entonces, como no hay recurso económico, evidentemente no se apuesta por la EVA, ¿no? No se apuesta. Se apuesta por inicial, se apuesta por primaria, se apuesta por la secundaria, pero no se apuesta por la EVA, se apuesta por, por otras, este, digamos, modalidades, pero no necesariamente por la, por la EVA. Eso es porque falta una política. Pero como ahora ya existe esa intencionalidad de querer formular una política, entonces, de todas maneras, se va a levantar una línea de base. Así se llama. Se va a levantar una línea de base. Una línea de base es un diagnóstico. Se va a levantar información, ¿no? De cómo está la situación de la EVA. Entonces, hemos hecho eso nosotros el día de hoy. Un ensayo. Es una línea de base lo que hemos trabajado. Es un ensayo. Entonces, voy a invitar algunos, este, coordinadores responsables. Yo les voy a pedir que prendan, por favor, su, su cámara. Y lo que van a hacer es simplemente compartir lo que han trabajado. No, no, no se van a explayar. Simplemente van a decir, estas son los, estos son los tres problemas, o estos son los tres dificultades que tiene la EVA, lo nombra. Hemos priorizado esta, este, dificultad, y consideramos que, este, esta dificultad se puede atender con estas propuestas. Nada más, ¿ok? No necesitamos, este, mucho, mucha explicación. Simplemente coméntenos las tres dificultades que han consensuado, las tres, ¿no? Y a partir de, de ello, una de las dificultades con sus propuestas, ¿no? Entonces, yo voy a invitar al primer grupo, a ver, ¿quién era de la sala uno? A ver, vamos. De la sala uno. Nosotros, profesores. Ana, puedes, este, habilitar tu, tu, tu cámara, por favor. A ver. A ver, Ana. Coméntanos, así, a grandes grados, Ana. ¿Puedo compartir lo que hemos trabajado? Sí. A ver, solamente tenemos, claro, por supuesto que sí, pero no tenemos mucho tiempo, ¿ah? Solamente, este, dos minutos, este, Anita, ¿ok? Ya. Bien. Este es el trabajo del grupo uno. Nosotros nos hemos denominado el equipo EVA Superamigos. Uy, superamigos. Estamos, estamos Ana, Darwin, Suelen, Cecilia, Alfonso y Viviana. Ok. Bien. Bien. Nosotros hemos considerado como dificultades, uno, que las instituciones educativas de EVA, voy a nombrarlo así, no cuentan con infraestructura adecuada o propia en algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque no presentan condiciones, no se realizan gestiones, el Ministerio de Educación no los atiende. Dos, una segunda dificultad. Hemos considerado que los docentes de EVA no reciben capacitación o asistencias técnicas sobre metodologías de atención, ¿no? Propiamente dicho. Porque se evidencia que las capacitaciones casi siempre se priorizan en la EBR. Los docentes de EVA se autocapacitan en la medida de sus posibilidades y con recursos propios, es lo que hemos considerado. Una tercera dificultad es que en instituciones de educación básica alternativa se han ido atendiendo a estudiantes con edad para EBR. Hemos visto que los niños no encuentran vacantes en instituciones de EBR y además que los padres de familia prefieren que sus hijos concluyan sus estudios en menos tiempo, ¿no? Porque la EBR inicial concluyó en quinto grado y la otra, la intermedio, concluyó en cuarto y secundaria. Otra dificultad que hemos considerado también es que los docentes que brindan el servicio en EVA tienen otras ocupaciones durante el día y la atención no es de calidad. EVA para ellos, educación básica alternativa, es un espacio para tener un ingreso más y porque también la UGEL no monitorea, ¿no? No cuenta con especialistas de educación básica alternativa. Hemos priorizado la dificultad de que los docentes de educación básica alternativa no reciben capacitación o asistencias técnicas. De hecho, asociado con la infraestructura, ¿no? Las condiciones que tienen nuestros estudiantes de EVA para recibir su atención. Consideramos que el MINEDU debe considerar el puesto de especialista en las UGELs de EVA, ¿no? También se debería tener un programa de intervención o capacitación o acompañamiento a docentes de EVA. Se ha visto en todos estos tiempos de que sí hay intervenciones para EBR primaria, secundaria, primaria, secundaria, pero EVA y educación inicial no ha contado con esto. Consideramos también que debería haber un programa de capacitación y acompañamiento a directores específicamente, ¿no? Ellos sabemos que sí encargan a directores en EVA, pero no tienen asistencia técnica sobre la educación básica alternativa. También una alternativa es asignación de recursos y materiales como ABR, ¿no? Como ABR. Por ejemplo, nuestros estudiantes de EVA no han recibido sus tablets. Sí tienen cuadernos de trabajo, usted lo dijo, pero tablets no. Bien, otra alternativa también es gestionar, ¿no? Desde el MINEDU, el servicio diferenciado a EVA. Usted lo ha dicho, las políticas. Y desde la dirección de la institución buscar alianzas, ¿no? Para que la educación sea tarea de todos. Y por último, quisiéramos que el MINEDU debe recoger información diagnóstica de la realidad educativa en el país en este servicio. Eso es todo, muchas gracias. Excelente, Ana. Muchas gracias, Anita. Te pasaste con la exposición. A ver, el grupo dos. Vamos al grupo dos. Dejamos de compartir, Ana, por favor. Gracias. Gracias. A ver, el grupo dos. Vamos. ¿Quién es del grupo dos? Profesor, buenas noches. Hola, Susana. ¿Qué tal? Coméntanos, a ver, Susana, lo que han trabajado. Sí, nosotros del grupo dos somos Lima, Margot, Elizabeth, Jesús y la compañera Iskra. Ok. Ya. ¿Cuáles son las tres principales dificultades de la EVA? ¿Por qué? Y nosotros hemos colocado tres, inclusive hasta una de más. Personas que trabajan en el día y estudian en la noche. ¿No? ¿El por qué? Porque son personas que asumen doble responsabilidad. Tienen el trabajo y estudian por la noche, tanto por problemas económicos, ¿no? Como dice abajo. Otra sería carencia de recursos económicos, porque el alumno tiene la necesidad de trabajar para sobrevivir y mantener a su familia y su autoeducación, ¿no? Porque quiere superarse. Otra sería la deserción del alumno por falta de los profesores, ¿no? Capacitados para una adecuada atención. Los profesores especialistas se elevan, ¿no? ¿El por qué? Porque no contamos con profesores especialistas ni capacitados a una adecuada atención y formación de los aprendizajes del alumno o de los estudiantes. Otra sería que no cuentan con ambientes adecuados. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación no destina recursos suficientes para EVA, ¿no? Y también por falta de gestión de tanto de directores como especialistas que van a enseñar al grupo EVA. No realizan su gestión para poder atenderlos en un ambiente adecuado. Luego tenemos la deserción del alumno proveniente de familias disfuncionales. Porque la falta de trabajo social tanto de los docentes como especialistas como psicólogos hacia la comunidad, ¿no? Hemos priorizado la deserción del alumno por falta de los profesores especialistas en EVA, ¿no? Alternativas de solución. Capacitación continua de los docentes especialistas que realizan visitas domiciliarias a los estudiantes para motivarlos. Los docentes deben realizar acompañamiento y los docentes deben den las facilidades a los estudiantes sin recargarlos de muchas tareas, ya que ellos trabajan de día para poder estudiar de noche. Claro, Susana, pero ahí como han colocado ustedes el tema de la deserción de los alumnos, tenemos que darle algo a los estudiantes para que no deserten, no solamente es factor docente, hay una, hay un nivel motivacional, tenemos que acercarlos, algo debemos ir pensando, ¿no? Por eso es porque le hemos, hemos colocado especialistas que realicen visitas domiciliarias a los estudiantes para que lo puedan motivar. Ah, excelente. Ahora, así es distinto. Como se hace también, ¿no? Muchos docentes de la EVA hacen eso, ¿no? Este, los visitan, pero creo que eso se tendría que que fortalecer. Me parece genial. Muy bien, el grupo tres, este, dejamos de compartir, Susana, muchas gracias. El grupo tres, vamos, ¿dónde, quién es el el grupo tres? ¿Está ahí el grupo tres? Sí. El grupo tres, a ver, vamos. ¿No se animan? El grupo tres. A ver, el, a ver, así de rápido, el grupo cuatro. Presidente, profesor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, vamos. Grupo cuatro. William, ¿no vas a compartir? A ver, William, coméntanos. Buenas noches. ¿Qué tal? Susana, ¿puedes apagar tu micro? Muy bien, William, te escuchamos. Ahí está el grupo cuatro, ¿no? Excelente, William, gracias. A ver, vamos. Tenemos dos minutos. A ver, vamos. Ya, el problema que vimos son cuatro, tres problemas. Uno, la atención escolar, el trabajo por el trabajo que no les permite dedicarse al 100%, y el otro, los contenidos que no son afines al interés de Eva, porque los estudiantes no se sienten motivados por las expectativas laborales. El tercero, los prejuicios sobre la educación que la da en los adultos, ¿no? Piensa que no es posible involucrarse en su educación porque hay responsabilidades más primitarias en su vida actual. De estas hemos cogido la primera, que es la de algunas ausencias, o en la entrega de trabajo, o sea, que sean un poco flexibles. Otro, aprendizaje basado en proyectos que les permita organizar su tiempo a necesidades de las actividades. El otro es el trabajo que desempeña en la vida diaria puede pasar a ser parte de la evaluación y logros de competencias. Eso también se podría hacer. Y el último es firma de convenios con instituciones públicas y privadas para que los que participan del programa EVA tengan algunas oportunidades, ¿no? Puede ser económico, puede ser más en el trabajo, ¿no? Ah, actividades de reinserción laboral, me parece genial. Sí. Eso sería, profesor. Bacán, William. Rapidito. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, nuevamente, dejamos de compartir, William. ¿El grupo tres están ahí? ¿Los del grupo tres? Bueno, el caso que hemos considerado, las preguntas que nos proponen, ¿cuáles son las tres principales dificultades de la EVA? Hemos considerado tres dificultades. La ausencia de estrategias metodológicas. Ya, metodología. La estructura propia. Y la falta de recursos económicos en los estudiantes. Bueno, cada uno tiene un porqué. ¿Por qué la ausencia de estrategias metodológicas? Porque los docentes no reciben la capacitación adecuada. Claro. La falta de infraestructura es el desinterés del Estado para la construcción de nuevas infraestructuras destinadas a la EVA. Y en los recursos económicos de los estudiantes es por motivo de trabajo que no logran continuar a ver sus estudios. Porque a veces le presentan oportunidades del lugar que radican a otro lugar y ya que le ofrecen más recursos económicos o más altos pagos, deciden dejar sus estudios. Claro. En aquí nos dice que prioricemos uno de ellos, una de las dificultades. Hemos considerado la falta de recursos económicos en los estudiantes. Ya. Podemos verlo. No se ve. Se ve más bien tu WhatsApp, algo así, Isaura. No, ya. Ya, pero está bien lo que estás comentando. Sí, sí, hablando nomás, no te preocupes. Si no sale, no te preocupes. Entonces, la falta de recursos económicos de los estudiantes de la EVA. Ese es el problema que ustedes han identificado. Sí. Y ahí, ¿qué podemos hacer desde la EVA, pues, no? Si hay falta de recursos económicos. Ya, dice que no. Tu micro has vuelto a apagar, Isaura. Tu micro estás apagando. Isaura, prende tu micro. Sí, maestro. Ya, bueno. En la falta de recursos económicos, hemos decidido buscar la alternativa. En la alternativa uno, que tenemos que gestionar los convenios con empresas que garanticen la permanencia laboral y que no permitan el abandono de la educación. Ya. En la segunda alternativa, dentro de la currícula se incluye un curso de emprendimiento para que el alumno pueda solventar su educación. La tercera alternativa es que los alumnos podrían organizar ferias, ya bueno, aquí con la ayuda de los docentes, podría ser, y que los que puedan ofrecer sus productos de sus emprendimientos. En la cuarta alternativa, realizar convenios con CEPUS para que al concluir sus estudios, los alumnos puedan terminar o salir ya con una certificación en el cual puedan ya tener un trabajo, con una certificación técnica, ¿no? Ah, claro. Por supuesto. Sí, eso es todo, profesor. Isaura, dejamos de compartir, más bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Dejamos de compartir, este Isaura. ¿Ok? Deja de compartir, Isaura, por favor. Y bueno, vamos a invitar a este, el grupo cinco. Vamos. ¿Quién me a exponer? Sí, Eril. Muy bien. Buenas noches, y nosotros somos el grupo cinco, por algo será. Vamos a compartir pantalla. La maestra Mercedes me va a dar el queso, pero mientras se comparte la pantalla voy iniciando la exposición. Hemos visto después de un diálogo interesante con maestros, con experiencia también en esta modalidad, hemos priorizado las dificultades, porque hubo muchas que observamos. En primer lugar, el tema de la gestión, que va a impactar en muchos ámbitos, desde el ámbito de la infraestructura, hasta la parte pedagógica, etcétera. También el tema de la situación económica de los estudiantes, la situación socioeconómica de ellos, muchos de ellos desempleados o subempleados, con condiciones diferentes, también con diferencias etarias, ¿no? Chicos desde los 14 años hasta adultos mayores. Y también el tema de muchas familias que ya están conformadas, madres o padres adolescentes, que ya están en el mundo laboral y que muchas veces hay desección. También el tema de ya viene del compromiso docente, ¿no? Que también lo he escuchado de muchos colegas, acerca de su desempeño y que en muchos casos también hay una insuficiente capacitación o actualización. Dentro de estas problemáticas o dificultades, hemos priorizado el tema de la gestión desde varios ámbitos, desde el macro hasta el aula, ¿no? Bueno, en primer lugar, consideramos que se tendrían que formular políticas específicas para la EVA que permitan designar un presupuesto adecuado y pertinente para él. Además, se necesita hacer un diagnóstico, ¿no? Creo que también lo escuché de usted, maestro, y coincidimos en eso, el diagnóstico adecuado que aporte en realizar lineamientos pedagógicos pertinentes, actualizados y diferenciados, de acuerdo también a la diversidad cultural. El tema de las capacitaciones y sobre todo el soporte psicopedagógico para los docentes y para que ellos también puedan impactar en ese ámbito y apoyar a sus estudiantes, porque no solamente es el tema de las dificultades económicas que ellos presentan, sino también mucho es el tema de la desmotivación, de la falta de sentido, ¿no? Y que muchas veces lo lleva a desertar y por eso es que necesitamos primero nosotros el apoyo psicopedagógico y poder también impactar en ellos a través de estos lineamientos. Y finalmente, implementar el mobiliario, equipamiento, de aulas técnico-productivas específicas para esta modalidad y de innovación también, de innovación tecnológica, con una proyección laboral que ellos entiendan que tiene un sentido y que va a tener una productividad para sus vidas, ¿no? Bueno, básicamente ha sido eso nuestro aporte, maestro. Excelente, Sherir. Muchísimas gracias a todos ustedes por, digamos, compartir toda esta información que nos va a servir de insumo para lo que venimos trabajando. A ver, voy a compartir, a ver, miren. Ustedes han planteado algunas propuestas de diagnóstico para poder ir definiendo algunas políticas, ¿ok? Hay algunos temas que no lo vamos a resolver desde la educación, ¿no? Por ejemplo, el tema que planteaban algunos de ustedes que tiene que ver con los pocos recursos económicos que tienen los estudiantes. Entonces, eso ya no está en el terreno de la educación. Es bien complicado, ¿no es cierto? Pero sí, me parece bien las alternativas que plantearon. Si hay pocos recursos, entonces hay que generar emprendimiento, hay que establecer convenios con empresas. Me parece bien lo que han ido planteando. Pero hay cosas que en realidad va a escapar, digamos, ya a la responsabilidad del sector como tal, ¿no? Porque la mirada que tenemos desde educación siempre es pedagógica, ¿no es cierto? Entonces, pero además de ello, creo que en esta última exposición nos han hecho dar cuenta que también la gestión es fundamental. Porque sin gestión, evidentemente, no vamos a poder tener esas condiciones de educabilidad. Las condiciones de educabilidad solo se puede generar con una buena gestión. Entonces, una condición de educabilidad es la infraestructura, pues. Una condición de educabilidad es los materiales, ¿no? El internet son condiciones, ¿no? De educabilidad que son, digamos, fundamentales para poder trabajar con los estudiantes. Entonces, me parece bien que el día de hoy nos hayamos detenido un momento en los grupos para hablar acerca del sentido de la modalidad. Y qué mejor hablar del sentido de la modalidad, identificando algunas de las limitaciones que tenemos, ¿no? Algunas de las debilidades que tenemos para, a partir de ello, ir imaginando también algunas alternativas y algunas soluciones. Porque no solo hay que pensar en lo negativo, en la dificultad, sino también en las soluciones, ¿verdad? Entonces, por eso era necesario que ustedes planteen algunas propuestas. Entonces, miren, lo que se está iniciando es una corriente ahorita de análisis y de reflexión sobre las brechas de la EVA. ¿Cuáles son esas brechas, no? Yo escuchaba en un grupo, en uno de los salones, que, por ejemplo, muchos de los estudiantes que deberían culminar su educación secundaria se están trasladando a la EVA, por alguna razón. Y, en realidad, esa no es, pues, la razón de ser de la EVA, ¿no? Es decir, no atender la EVA a estos estudiantes que, por alguna razón, han dejado de estudiar quinto de secundaria, por ejemplo. ¿No? Han perdido el año. No. Entonces, más bien, EBR ahí tiene que capturar a estos estudiantes para que cierren su educación básica regular. Pero la EVA no va a ser, digamos, el nodo o el centro para capturar a estos estudiantes y, digamos, generar, digamos, algún tipo de ingreso, porque también existen algunas instituciones de EVA privadas, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Tenemos, por eso, que analizar con bastante detenimiento esas brechas que tenemos en la EVA. ¿Son de aprendizajes las brechas? ¿Sí? Son, este, de aprendizajes respecto al desarrollo de las competencias del currículum. Tiene que ver con infraestructura. Tiene que ver con materiales. Tiene que ver con gestión. Tiene que ver con docentes. Con especialistas. Con capacitación. ¿Con qué tiene que ver? Con formación de docentes. ¿Con qué tiene que ver las brechas? Eso se tiene que analizar, ¿no? Para poder entender el sentido de la EVA. Entonces, y tenemos que mirar la realidad actual. Claro, ahora estamos en un escenario. Estaba en una de las salas. Entonces, ahí se estaba proponiendo, por ejemplo, educación a distancia. Pero, a distancia, si desde la EVA estamos nosotros promoviendo, este, tres formas de atención. En la EVA, la presencial, la semipresencial y la a distancia. Son las tres formas de atención que tiene la educación básica alternativa. Entonces, tenemos que ir buscando otras alternativas, además de esas tres formas de atención que, digamos, podríamos ir proponiendo actualmente, ¿no? Para la realidad actual, ¿no? Para ir proyectando luego una realidad futura, que eso es lo que finalmente lo que quiere la política. Proyectar una realidad futura, que es lo que queremos más adelante. Entonces, tener un sentido colectivo respecto a la modalidad de la EVA es clave. Y en el aula, el día de hoy, en las clases, hemos generado un sentido colectivo. Es decir, a la fuerza hemos tenido que, digamos, debatir, discutir, porque alguien ha agendado, digamos, esta tarea en la clase, en esta sesión. Entonces, tiene que haber un sentido colectivo. Todos tenemos que involucrarnos, ¿no? Entonces, y tenemos que poner en la agenda pública la modalidad de la EVA. Es decir, ustedes son los llamados para colocar en la agenda pública que hay que atender la EVA, ¿sí? En la agenda pública, por ejemplo, en la agenda de Magisterial, ¿no? Está habiendo una ola en el país de, digamos, de cuestionamientos, ¿no? Hacia el gobierno, desde el sector agrario, desde el sector ambiental, también desde el sector educativo. Hay un conjunto de demandas, pero dentro de las demandas no está la EVA. Entonces, como no hay la EVA, entonces, evidentemente, este, las autoridades no van a, digamos, focalizar como un, como un, digamos, un punto de atención la básica alternativa. También debe estar en la agenda, ¿no es cierto?, de la discusión. Eso tenemos que colocarlo. ¿Y quiénes son ustedes, no? Y generar insumos para una política y plan estratégico, eso es importante. Lo que estamos haciendo son insumos. Insumos que van a servirte para que más adelante se pueda formular esa política y ese plan estratégico que requiere la modalidad. Muy bien, miren, nos hemos detenido en este trabajo y no hemos podido, este, escuchar las, las exposiciones que estaban previstas para el día de hoy, ¿ok? Esa exposición la vamos a, a trasladar para la siguiente clase, es decir, no hay ningún problema, ¿verdad? Este, tenía el día de hoy que participar, algunos compañeros, Isaura, ¿no? Isaura y también Óscar Coragua. Isaura y Óscar, la próxima clase, desarrollamos la exposición, ¿está bien? Exacto. Oscar, la próxima clase, para detenernos un poco a, a escucharlos, porque en realidad ya en estos minutos va a ser un poco complicado poder, este, este, trabajar esta exposición. Más bien, tenemos una tarea para la semana, fíjense. Muchos de ustedes estarán diciendo, pucha, este profesor ya nos está dando nuevamente tarea. Bueno, yo les estoy dando algunas actividades y créanme, a ver, desde mi perspectiva, no sé qué opinan ustedes, de repente yo estoy mal, son actividades sencillas, ¿ah? No, son actividades complejas. Como yo les digo, lo que necesitamos es formarlos, ¿no? Yo no quiero cargarles de muchas actividades y tareas, y son sencillas que nos van a ayudar un poco a entender la modalidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero de manera individual, ya lo han hecho en clases, ya han trabajado en los salones, en aulas, en microaulas han estado trabajando. Entonces, vamos a subir, pero de manera individual, fíjense, de manera individual, lo que han trabajado el día de hoy, ¿ok? Pero, obviamente, lo van a revisar, algunos de ustedes, de manera individual, quieren agregar algo, quieren mejorar algo, ¿no? Entonces, esta va a ser su oportunidad. Van a subir de manera individual el trabajo desarrollado al patio, van a subir. Entonces, van a subir esas tres principales dificultades con sus porqués, ¿ok? Háganlo en PPT, ¿ok? Esas tres dificultades. Luego, para cada una de las tres dificultades, vamos a plantearles cuatro alternativas. Ustedes han priorizado una sola dificultad, ¿verdad? Solo priorizaron una dificultad. Y han planteado cuatro alternativas para una sola dificultad. Ahora, van a plantear alternativas para las otras dos dificultades, ¿ok? Esa es la tarea, es decir, vamos a continuar trabajando esta parte, vamos a cerrar esta parte, y eso lo vamos a subir, lo vamos a subir al Padlet, ¿ok? Vamos a subir al Padlet, y a partir de todo ello, bueno, vamos a hacer una sistematización luego, que luego estaremos compartiendo, pues, con la Dirección de Educación Básica Alternativa, como un insumo también, para que ellos puedan, digamos, considerarlo como parte de su diagnóstico, y también como parte de las soluciones y propuestas que seguramente van a tener que ir proponiendo, ¿no? Yo les agradezco, para mí siempre es, este, estas clases me llenan nuevamente de emoción, siento que converso con ustedes, ¿no? Este, me alegra, digamos, desarrollar estas clases, la disfruto bastante, y, y bueno, les agradezco, y compartan, pues, la información que ustedes tienen ahí en el, en el WhatsApp, no hay ningún problema, ¿no? Os envían al WhatsApp del grupo uno, del grupo dos, y del grupo tres, ahí debe estar con sus nombres, y eso les va a servir de insumo para vuestra tarea en este Padlet. Muy bien, este, yo les agradezco, eh, que tengan un bonito fin de semana, es un fin de semana largo, se viene el día de, de, bueno, del trabajo, entonces hay que reflexionar, ¿no? También, ¿qué tal estamos aportando, no? Al erario nacional con nuestro trabajo, ¿sí? Realmente estamos trabajando de manera consciente, ¿sí? Es importante ir reflexionando, eres realmente el docente que esperan tus alumnos, ¿sí? Tus alumnos te esperan con ansias, ¿sí? Tú los esperas con ansias a tus estudiantes, o estás cansado de trabajar en el, en el magisterio, ya quieres salir del magisterio, o ya quieres dejar de trabajar ahí con tus estudiantes, no lo sé, el día del trabajo no solamente es para, digamos, cuestiones reivindicativas, también es para reflexionar cómo estamos, este, laborando. Bueno, yo les agradezco, y nos vemos hasta una próxima oportunidad, muchísimas gracias, profesores, nos vemos la próxima sesión. Cuídense bastante. Nos vemos. Nos vemos, profesor, buenas noches, hasta luego. Nos vemos, Jesús. Buenas noches, profesor, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.